Y así estaremos cantando este sábado 11 de mayo en esta bonita gran serenata a mamá y celebrando los 11 años de sus muñequitas de Sally. Queremos agradecer de una manera muy especial a toda mi gente linda de Puente Piedra, la gente linda de Ancón, hinchas de nuestra muñequita Sally, ya lo saben amigos, gracias a John Leiva Producciones, un evento garantizado. Estos serán el Zumbinka de Puente Piedra en la zona de Rosaluz, Paradero, Naranjito y con los mejores artistas y muchas sorpresas, Katy. Claro que sí, los mejores regalos estaremos regando las zapatillas Icax, cocinas Fadik, un juego de muebles, las canastas, los polos y muchos regalos más gracias a John Leiva Producciones. Y estaremos cantando esta bonita primicia, yo que dije que no, yo que dije que no me iba a enamorar de ti y al final me enamoré de ti. Con mucho cariño para ti, tus muñequitas de Sally. Porque llegaron las que mandan, las que tienen el control, las muñequitas de Sally. Yo que dije que no, 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 no me vuelvo a enamorar y estoy enamorada, perdidamente decidí. Cuéntame lo que has hecho para entrar a mi corazón, donde muchos quisieron, pero nadie pudo lograr. Cuéntame lo que has hecho para entrar a mi corazón, donde muchos quisieron, pero nadie pudo lograr. Mi amor por ti es tan inmenso, que no solo se apodera de mi corazón, sino también de mi mente, por eso mis sentimientos son verdaderos. Cuéntame lo que has hecho para entrar a mi corazón, pero nadie pudo lograr. Cuéntame lo que has hecho para entrar a mi corazón, donde muchos quisieron, pero nadie pudo lograr. Nuevamente he visto salir el sol en el horizonte, tú has hecho que renazca nuevamente. Has llenado mi corazón de amor, paz y alegría. Yo que dije que no, 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 no me vuelvo a enamorar y estoy enamorada, perdidamente decidí. Cuéntame lo que has hecho para entrar a mi corazón, donde muchos quisieron, pero nadie pudo lograr. Cuéntame lo que has hecho para entrar a mi corazón, donde muchos quisieron, pero nadie pudo lograr. Cuyacuyá me habrás dado, con brujería me habrás hecho Pero ya nada importa, porque te amo flaquito Cuyacuyá me habrás dado, con brujería me habrás hecho Pero ya nada importa, porque te amo flaquito ¿Y cómo bailan? Así, así, Juanita Ríos y Lorenzo Valles Siempre por Ocros Para nuestros grandes amigos, Selly Botoni y Miguelito Godoy ¿Y qué dirás? Elio Minaya, esta es tu obra musical ¡La bala! Es como se baila, en el departamento de Junín Mis amigos de Juancayo, estás tan paseadita Así, así, así Y con el arpa, de Elías Torres Y son los fieles, del amor, del amor Con las encantadoras, muñequitas de Sali De Sali, Sali, Sali Y con elegancia Eso sí John Leipa Producciones Zapatillas Ay, Cax Acompaña tu caminar En todo el Perú Del mundo Amigos de Tuquilla, Perú Así estaremos cantando a tus muñequitas de Sali Y para contratos al 990-47-86-19 990-47-86-19 Ya lo saben Y también nos encuentran en las redes sociales Como tus muñequitas de Sali Oficial Y nos vemos este sábado 11 En el mejor local del cono norte Zumbilca de Puente Piedra Zona Rosaluz Paradero Naranjito Ya lo saben Te lo dicen tus muñequitas de Sali Renuévate Y pégate a mí